¡Abernero! 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 ¡Tenemos sed! ¡Sí, sí, yo también! ¡Y no fórmula escandalera! ¡Un orujo! ¡Esto me animará! ¡Sí, estaría bien coger el puntito! ¡Un mentapoleo! ¡Y debe ver que aboleo! ¡No, un poleo! ¡Un mentapoleo y un orujo! ¿Dormirío aquí? ¡Por supuesto! ¡Dos habitaciones para una noche! ¡Y la dama! ¡Dos habitaciones! ¡Lo acabamos de decir! ¡Yusat! ¡Reserva cuatro habitaciones dobles para la dama y el caballero! ¡Dos! ¡Dos por ocho, dieciséis! ¡Yusat! ¡Reserva ala sur de la posada! ¡Tenemos un grupo! ¡No, dos! ¡Dos! ¡Dos grupos reserva! ¡El ala sur y el ala norte! ¡Ay! ¡Se recuperan los negocios! ¡No, que somos dos! ¡La señorita y yo! ¡En total dos habitaciones simple y punto! ¡Como que anuleo la reserva! ¡No, no le damos nada! ¡No, no, no, no! ¡Hace falta un plazo de cuarenta y ocho horas para anular una reserva! ¡Uf! ¡Cobre la señal! ¿Qué señal? ¡Si no me he quejado absolutamente nada! ¡Cuyos! ¿Voleo acabar conmigo? ¿Es eso, no? ¿Vosotros sabéis la cantidad de viajeros que he tenido que rescatar para coger un grupo como el vostro? ¡Cuyos! ¡Hay que joderse tú, eh! ¡Claro! El cliente es el Raí, ¿verdad? ¡El cliente siempre lleva la razón! ¡Me cago en llamar a Déo en la moreneta! ¿Y qué coño voy doblando el catalán si soy andalúpa? ¡Oturita de mierda! ¡Me entapoleo! ¡Claro loco! ¡Ah! Y vos, ¿a dónde vais? ¡No puedo decirlo! ¡Lo tengo, de hecho! ¡Están sedes! ¡Calla! ¡No digas aquí esa palabra! No puedo contarlo, bueno, a ver cómo yo lo explico. El rey de España, Carlos II, alguien que no voy a nombrar, me ha pedido que vaya a este buen lugar secreto a casa de una persona que no puedo mostrar a nombrar. Aferrar un acuerdo secreto sobre un tema que no voy a despegar. Vaya, todo eso suena muy peligroso. ¡Peligrosísimo! Si los franceses por parte del rey se enteran que ya estambulacará un acuerdo secreto por parte del rey de España con la gran mucha paz, toda la misión se irá a garete. Algo que te digo. A ver.